Esto es algo más allá del tú y yo somos uno mismo. Va mucho más allá del tú eres yo y yo soy como tú. Sigue escuchando soy como tú y deja de sentirte totalmente solo en este video. Date cuenta que hay algo más allá. Vamos a darle. Hola, hola, yo soy Val y soy como tú. Bienvenidos un día más a este podcast tan bonito, según yo. ¿Qué hago con todo mi amor, todo mi cariño para ustedes, para nosotros, para mí? Para cada una de las personas que me escuchan. La verdad estoy muy contenta de recibir siempre tantos, tantos comentarios. A lo mejor ustedes no los ven reflejados tantos como en redes sociales. Pero a mí me llegan muchos mensajes por privado porque son personitas contándome sus experiencias con respecto al episodio que escucharon en esa semana. Y son experiencias muy personales y me las mandan hasta por notitas de voz por Instagram. Y de verdad, no saben cómo me llena eso. Me llena muchísimo porque eso me hace saber que yo estoy llegando a alguien que estoy conectando con ustedes. Y eso obviamente, más que nada, me hace sentir que efectivamente soy como tú. Entonces, bienvenidos a este nuevo episodio. Es un tema cortito porque hace poco mi cabeza estaba pensando muchas cosas. Ya ven, mi cabeza y yo no siempre pensando un millón de cosas y vagando. Y entonces me di cuenta de lo difícil que... O más bien de lo fácil que es decir... Oye, me gustas. De lo fácil slash difícil que es. Es fácil porque vaya, son tres palabras. Oye, me gustas. Es difícil porque a veces siento, pienso y sé que esa pequeña frase conlleva muchas cosas. A veces el me gustas puede indicar a lo mejor un... Oye, me gustas físicamente, ¿no? Oye, me gustas de tu forma de pensar. Oye, me gustas de cómo eres conmigo. Oye, me gusta cómo me tratas. Pero estamos como tan acostumbrados a vivir en esa sociedad donde es como que todo o nada. Y no está mal, no está mal, créanme. En algunas cosas del todo o nada no está mal. Pero que se nos olvida que hay una escala de grises bastante, vaya, amplia, ¿no? Entonces, en lo personal siempre he pensado que el me gustas, al te amo, al quiero todo contigo, al solamente quiero una noche de pasión o solamente quiero platicar contigo, al quiero algo serio contigo. Hay muchas como escalas, muchas diferencias. Y el oye, me gustas, tiende a espantar mucho a la gente. Tiende... Y eso es en general, no solamente a hombres y mujeres, ¿no? Incluso no nada más el oye, me gustas, también el te amo. O sea, yo soy una persona que siente mucho. Soy una persona que constantemente tiene ganas y le nace decirle a la gente, te quiero, te amo, te adoro, te abrazo. Soy muy así. Y a veces me reprimo el decir esas palabras porque en automático cuando le dices a una persona te quiero o te amo, es como wow, 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 wow. Y bueno, en mi caso que soy heterosexual más cuando se lo llego a decir a hombres, es como te amo, güey. Y a veces meto el güey a propósito, no porque quiera decir te amo, güey, sino porque quiero decir te amo así a secas, pero porque lo siento. Y a veces las personas confunden el te amo con un te amo, you know, así como ya cásate conmigo mañana. Y no es así. El te amo es una palabra, bueno, son dos palabras, una frasecita chiquita hermosa que representa a mi parecer tantas cosas, representa de verdad como que una conexión muy grande, representa el, como no sé, como un máximo de lo que tú puedes llegar a sentir por otra persona. Y les repito, no tiene que ser a huevo como quiero tener, te amo y como te amo quiero ser tu novia o quiero ser tu amante o quiero todo contigo, quiero casarme. No, es te amo, o sea, punto, te amo, déjame sentir que te amo. Y entonces ese es otro tema, ¿no? El te amo. Pero me acordé ahorita porque imagínense si me reprimo tanto al decir oye, te amo con muchas personas. Mucho más me reprimo de decirle a la gente también, me gusta cómo piensas o me gusta tu forma de ser o me encanta cómo me haces reír. Porque de verdad a veces siento que ya estamos como súper, ah, como trastornados, como traumados. Y sentir nos da miedo y que alguien sienta algo por nosotros nos da miedo. Y que le gustemos de una forma a alguien nos da miedo. Es como que incluso las celebridades, ¿no? Es como, o los influencers, si lo quieren ver como un poco más mortal, ¿no? Es como, me gusta, no sé, Ryan Gosling, ¿no? Es como, sí, me gusta. Pero no porque me guste significa que lo conozco o quisiera casarme con él o cosas así, sí. Sé que a veces ponemos de payasos de que sí a todo contigo, ¿no? La última que puse en mi Instagram fue sí a todo con The Weeknd, ¿no? Así de que, Abel, I love you. Pero es una persona que no conozco. Me gusta, me gusta como canta, me gusta su voz, me atrae físicamente. Pero eso no conlleva un todo. Entonces, cuando alguien nos gusta de algo, de lo que sea, creo que tendríamos que tener la libertad de poder expresarlo, de poder decirlo, de poder comentárselo a la otra persona, de poder decirle, me gusta mucho cómo eres, o me gusta mucho cómo me tratas, o, oye, me gustas, no quiero nada contigo, pero me gustas, o, no sé, incluso tal vez puede que sí quieras algo con esa persona, ¿no? Y decirle, oye, me gustas, ¿qué te parece si intentamos salir? Y de esto ya había hablado con anterioridad en el podcast, más que nada de la parte, cuando una mujer sobre todo le dice a un hombre que le gusta, porque algún día tengo muchas ganas de volver a retomar ese tema, pero con hombres, para saber su opinión, y que ustedes sepan qué es lo que pasa, porque, insisto, una mujer a un hombre le dice me gustas, y el hombre piensa que ya le está pidiendo matrimonio, y se les olvida que básicamente ellos hacen lo mismo con nosotras, nos dicen, oye, me gustas, te invito al cine, y ni siquiera es como, oye, me gustas, te invito al cine, y después te voy a pedir que seas mi novia inmediatamente, no, o inmediatamente eres mi novia, es como, no, obviamente es como, me gustas, te invito a salir, vemos qué show, hacemos un par de salidas más, y después ya vemos qué onda, pero como que también la sociedad ha hecho que el hombre tenga una masculinidad tan frágil, que les da miedo que la mujer dé el primer paso, por más que digan que no, o sea, yo sé que no todos, no voy a generalizar, pero sí en su gran mayoría, entonces, a mí de verdad me encantaría llegar con las personas en general, y decirle, oye, me gustan tus ojos, oye, me gusta tu cabello, oye, y sobre todo con el sexo opuesto, siento que entre mujeres a veces es más fácil este tipo de cosas, a veces sí también nos sacamos un poco de onda cuando otra morra así de la nada llega, y nos dice, oye, me gusta tu cabello, y tú así de que, ay, gracias, ¿no? Oye, típico, que si pasa en un bar, bueno, un antro, tal, es como, ay, güey, es lesbiana seguramente, o es viva y me quiere tirar el pedo, y es como, güey, ¿por qué tenemos que ser tan prejuiciosos? ¿Por qué no simplemente nos dejamos creer? ¿Quién nos hizo tanto daño? Que nos da miedo y nos asusta, o más bien nos asusta, el que alguien nos haga un cumplido, que alguien venga y nos diga algo bueno sobre nosotros. ¿Quién nos hizo tanto daño? No lo entiendo, la verdad. Pero bueno, oye, me gustas. Es algo extraño, ¿no? Porque aparte, como que en estos tiempos he platicado con muchas personas, en esos tiempos de pandemia me refiero, he platicado con muchas personas y les he dicho, ¿cómo me gustaría de verdad? Y yo no tendría ningún problema, o sea, mi persona, Valeria, no tendría ningún problema en llegar con alguien y decirle, oye, me gustas, punto. Le digo, pero no lo hago, no porque yo sea una collona o porque sea una habladora y que sí, por aquí digo que sí digo y luego no lo hago y no sé qué, no, digo, sino porque a veces prefiero guardarme esas cosas para no perder la relación que sea que tengo con el otro. Porque incluso, ¿no? Luego hay gente que dice de que, pues es que me gusta esta persona en el sentido de me atrae, ¿no? Y dice, pero no le digo porque no lo conozco, porque qué va a pensar de mí, que soy un loco, que soy una loca, que no sé qué. Y lo que siempre te dicen es, ¿qué es lo peor que puede pasar, no? El no ya lo tienes. Y sí, es verdad, el no ya lo tienes. Si es una persona que no conoces y no le dices nada, pues, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que te siga sin hablar, que nunca te conteste, no sé. Pero son muchas cosas, o sea, les digo, no es como que algo personal, siento que de aquí adentro, o sea, me estoy tocando el pecho para todos, bueno, sí, el pecho, el corazón, para todos los que me están escuchando nada más, siento que de aquí adentro sale perfecto lo que siento sin ningún problema. Pero en cuanto quiero transmitirlo a la persona que está enfrente, en cuanto quiero abrirme a la persona, siempre se pone esta barrera de, ¿y si lo pierdo? ¿y si pierdo su amistad? ¿y si mejor me callo? Porque, pues vaya, nada más me gusta, no es como que me quiera casar con esta persona. Y si me dice, estás confundida, yo no quiero nada, y yo le digo, ok, no hay problema, pero esa persona cree que sí va a haber problema, y entonces me deja de hablar, porque así nos han construido socialmente. Entonces es como que mucho dilema en mi cabeza. Creo que sería muy fácil y muy bonito poder decirle a todos en general que nos gusta, o sea, me refiero a, no a todos, porque no a todos nos gustan, ¿no? Pero siento que sí sería muy bonito poder expresar todo lo que sentimos sin miedo a algo, ¿no? O sea, poder decir, oye, me gustas. Es que aparte suena tan bonito el, oye, me gustas. Y ya, sin cuestionar, digo, obviamente es válido si a la otra persona, digo, sorprendente, ¿no? Podría pasar hermoso y sería maravilloso que a la otra persona te diga, oye, tú también me gustas. Pero si no, creo que también es válido decir, pero, ¿en qué modo te gusto? O, ¿qué es lo que te gusta de mí, no? O, ¿por qué te gusto? No sé. Creo que eso es válido preguntar. Es válido preguntar antes de alejarse. Es válido preguntar para descubrir, simplemente a lo mejor saciar la curiosidad. A lo mejor para algunos no es válido eso, pero para mí sí. Pero, pero en vez de, en vez de alejarte, en vez de decir, ay, qué horror, me dijo que le gusta y pues a mí no me gusta y pues es mi amigo, no sé qué. Y alejarte nada más por, por mamonés, porque es mamonés, o sea, la neta. En vez de alejarte decir, qué padre, le gusto. Y ya lo hablamos. Y en el caso de que no seas correspondido o no le gustes a la otra persona de esa manera. Y seguimos siendo amigos y todo bien. Y ya, X. Sería muy bonito, siento yo. No lo sé. En lo personal, también ya conté, creo, alguna vez, esto no fue en el podcast, fue en, creo que fue en un video de YouTube hace mucho tiempo. Si estás viendo esto en YouTube, por aquí va a estar apareciendo la tarjeta. Solamente una vez le he dicho, como tal, bueno, dos veces, pero la primera vez que lo hice, le dije a un güey de la universidad de que, oye, me gustas, te quiero invitar al cine, que no sé qué. Y este güey, nunca voy a saber si lo dijo como por miedo a como lo fuera a tomar yo. O si era neta, o si solamente no lo pensó y me contestó. Pero me dijo así, tú también me gustas, además es una chava muy guapa. Y me siento muy halagada. Entonces, sí, Simón, vamos al cine. Y después el güey desapareció, literal. Desapareció, no fue a la única como tres días. Y cuando regresó estaba súper evasivo de que yo le hablaba y me ignoraba. Y se veía, o sea, se veía que había como cierta, ahí como, ¿cómo se llamara eso? Como cierta negación. Como, pues no sé, como que se alejaba, ¿no? Y me acuerdo muy bien que cuando yo le dije que me gustaba, yo le dije así de que, pues nada más, te quería decir que me gustas desde hace mucho tiempo, que no sé qué, bla, bla, bla. No, no espero nada a cambio. Solamente, pues, quería decirlo y no quiero que se pierda nuestra amistad porque éramos muy buenos amigos, a mi parecer, según yo. Y, pues vaya, lo primero que hizo fue desaparecer unos cuantos días y cuando volvió a aparecer estuvo súper alejado y demás. Y luego de eso, pues, obviamente yo le dije, oye, fulanito, podemos hablar. Oye, ¿qué pasa? Pues yo te dije que no quería que pasaran este tipo de cosas y están pasando. Y él me contestó con una estupidez, no lo voy a mencionar. El punto es que él me dijo, según él, que él pensó que yo le estaba dando una invitación a otra cosa. O sea, ¿en qué momento? No lo sé. Siento que fue una estupidez, una mentira, no sé. No sé, o sea, no sé ni qué pasó por su cabeza, la verdad. Pero al final le dije, ¿sabes qué? Ya no quiero ir al cine contigo. La verdad, pues, sí, me gustas, pero no es como que me quisiera casar contigo. No quería perder tu amistad así como está pasando ahorita. Y, pues, nada, qué pena que no pudieras hablar las cosas bien desde un principio y tuviera que pasar eso de que desaparecieras y luego estuvieras súper alejado y tal, ¿no? Y la segunda vez que pasó, básicamente me tuve que ocultar detrás de un 11-11 y también el otro güey que no se haga güey detrás de un 11-11 para decirle así como que ay, sí, me gustas, así de mamada y ya. Y ahí sí fui como medio correspondida, pero fue algo así que real. O sea, y ahí me gustó porque fue como, güey, me gusta tu forma de ser y me gusta así como, pues, cómo me tratas, cómo me hablas y tal y él también fue así de que, pues, a mí también me gusta cómo eres, cómo piensas y ya. Y listo, se acabó. Mejores amigos por siempre y para siempre. No hubo ningún problema, no fue como un, oye, me gustas a tal grado que quiero ser tu novio, me gustas a tal grado que quiero ser tu novia, me gustas de todo, me gustas para... No, o sea, simplemente fue como, güey, me gustas, pero me gusta tu forma de ser, me gusta tu forma de tratarme, me gusta tu forma de pensar. Same, felicidades, listo, se acabó y tan amigos como siempre. Siento que así debería ser siempre. Esa soy yo. No lo sé. La verdad es que hoy también les quería leer un poema que iba como relacionado al tipo del tema de hoy, que es me gustas, pero no lo encuentro, no lo encontré y siento que si me pongo a buscarlo voy a perder mucho tiempo y bueno, creo que no lo había dicho aquí en el podcast, pero estos episodios los estoy grabando a las siete y media de la mañana porque es el único horario del día donde hay luz natural para poder grabar con esto del cambio de horario y todo ese relajito de la vida y pues entonces yo de aquí parto, huyo y corro hacia mi trabajo en la oficina y pues ya, entonces no puedo perder mucho el tiempo ahorita en la mañana. Pero bueno, hasta aquí va a llegar el episodio del día de hoy, espero que les haya gustado y como les comenté desde un principio iba a ser un tema cortito, pero tenía muchas ganas como de soltar esto de mi corazón con la esperanza de que todos podamos sentirnos un poco más libres en cuanto a lo que sentimos o pensamos sobre el otro, ¿no? Y también sobre si somos, por así decirlo, el otro y cuando alguien llega y nos dice este tipo de cosas, no espantarnos, no asustarnos, es como, oye, le gustó a alguien, ¿saben? Es como, ok, gracias. Y eso es lo mejor que puedes hacer, o sea, no tienes que ser de a huevo corresponder, no tienes que, perdón, me trabé, no tienes que a huevo corresponderle a la otra persona y no tienes que mentir tampoco nada más por no hacer sentir mal a la otra persona, tampoco tienes que alejarte porque no le correspondes a la otra persona y si le correspondes pues tal vez es una buena oportunidad pero es un modo para las dos partes, ¿no? Como para aceptar que alguien puede gustar de nosotros en pensamiento, en físico, en forma de ser, en muchas, muchas cosas, en un todo incluso, tanto como que a nosotros nos puede llegar a aceptar o podemos aceptar con la otra persona, espero algún día, abiertamente que nos gustan cosas de la otra persona sin miedo a que pasen todas estas cuestiones que ya he mencionado antes, ¿no? Entonces, si tú alguna vez le has dicho a alguien oye, me gustas y ha salido bien o ha salido mal, cuéntamelo por favor, ya sea por mis redes sociales, me encuentras en todos lados como Vale Bigotes, normalmente por donde me escriben por el tipo de formato que es, es por Instagram, por mensaje directo o también ahorita ya me están inscribiendo en YouTube porque ya me pueden ver en YouTube en la sección de comentarios y si por otra parte a ti te han dicho alguna vez oye, me gustas, ¿cómo fue que reaccionaste la primera vez que pasó esto? ¿Hiciste mal y te alejaste o lo tomaste como es? Digo, porque creo que incluso lo más bonito si no tienes nada que decir es oye, muchas gracias y ya, punto, o sea, tan fácil como eso es como oye, me gustas, gracias, literal, la otra persona real, se los juro, se los juro, se los juro, es como que bueno, en mi caso cuando yo le dije a este güey de la uni que me gustaba, yo tenía tres escenarios en mi cabeza, el peor que era así como güey, no me gustas, vete a la chingada Valeria, podría pasar, no lo sé, la segunda era un gracias, está bien, lo hubiera aceptado y la tercera era el oye, tú también me gustas, ¿no? Entonces, un gracias, creo que también es muy, muy bien, bienvenido, pero bueno, ya hablé mucho, espero de verdad que me cuenten sus experiencias personales con esta hermosa frase que es oye, me gustas, en mis redes sociales, les digo, me encuentro en todos lados como Vale Bigotes, yo estoy pensando muy seriamente en cambiar el día de los episodios del podcast a viernes porque como ya estoy subiendo también los episodios, a YouTube, pues estoy subiendo básicamente dos videos a la semana y subo video normal los martes y el podcast lo subo el jueves, entonces nada más hay como un día de descanso, entonces estoy pensando muy seriamente en cambiar a los viernes como lo he estado haciendo estos días, díganme qué les parece también por favor en los comentarios y en mis redes sociales y pues nada, los quiero mucho, les mando un abrazo, me gustan mucho de su forma de ser conmigo, les mando un beso en su frentecita, yo soy Val, soy como tú y nos escuchamos la próxima semana, bye bye!